Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Pues aunque mi pueblo se detenga para amar entre tus brazos A ver de paso, te llamarás, seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volarme detendré a descansar en el brazo, en otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé tu abrazo A ver de paso, te llamarás, seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán Yo quiero volar por el mundo y recorrer Morir libre sin pensar que tendré que volver otra vez No sé si alguna vez me atraparán Yo quiero volar por el mundo y recorrer Morir libre sin pensar que tendré que volver otra vez Luego de volarme detendré a descansar en el brazo, en otros brazos Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo A ver de paso, te llamarás, seguro acertarás Hoy yo no sé si alguna vez me atraparán No sé si alguna vez me atraparán No sé si alguna vez me atraparán